La conferencia internacional sobre cambio climático COP16 En su participación en el foro Líderes en Acción sobre Cambio Climático 2010 hizo hincapié de tomar acciones para combatir la deforestación y la disminución de emisiones de dióxido de carbono así como la implementación de energías limpias, ejes fundamentales para el beneficio del medio ambiente El mundo espera y espera una respuesta responsable de todos nosotros Es perfectamente posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo no sólo sostener el crecimiento económico sino incluso encontrar nuevas formas de productividad, de crecimiento y generación de empleos en el desarrollo verde, en el crecimiento verde, en el desarrollo sustentable Al finalizar la vigésima cumbre iberoamericana en Mar de Plata Argentina el presidente Felipe Calderón regresó a Cancún, Quintana Roo para asistir al Día Mundial de los Bosques y a la inauguración de Green Solutions Arroba COP16 que tiene como propósito hacer que las empresas emitan menos contaminantes a la atmósfera Y básicamente hay dos grandes líneas de acción enormes en las cuales podríamos ponernos de acuerdo Las acciones de adaptación, es decir, cómo tenemos que prepararnos para enfrentar eso que ya viene y las acciones de mitigación, es decir, cómo hacemos para emitir menos dióxido de carbono de manera tal que la temperatura de la tierra no suba Con motivo de la publicación de la Ley General para Prevenir los Delitos en Materia de Secuestros el presidente Felipe Calderón ofreció un mensaje donde afirmó que sí es posible vencer a la criminalidad Los tres órdenes de gobierno estaremos estrechamente vinculados a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana Esta ley pues da aún más solidez a la creación de las unidades antisecuestro que ya se están estableciendo en el país Economía, seguridad, desarrollo sustentable, democracia, igualdad para todos y política exterior Ejes esenciales que el presidente Felipe Calderón trató en los diálogos con motivo del cuarto año de gobierno donde recalcó que México es el mejor lugar de América Latina para invertir Hay que decirlo, el país mejor posicionado en América Latina el mejor, en otras palabras, de acuerdo al Banco Mundial México es ya el mejor país para hacer negocio en América Latina